Cuando dices que te olvidé, es porque me has olvidado Pides que desate un lazo que ya llevas desatado Como se desvesa el beso, como besa con abrazo Como borro una caricia, como se olvidan tus brazos Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos Ni repartir el camino o separar nuestros labios Ni repartir el camino o separar nuestros labios Como se desvesa el beso, quien se queda con lo amado Más que caminos corrientes nos grabamos con las manos Porque todo te lo llevas de mi amor ya tan tatuado Nunca podrás arrancarte lo que te dejé marcado Si me condenas a perderte, yo te condeno al pasado Y el fantasma de mi beso vivirá siempre en tus labios Y el fantasma de mi beso vivirá siempre en tus labios Volverás a amar, es cierto, te enlazarán otros brazos Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto Arrumarás mis recuerdos como se arruman los trastos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, ya serán besos usados ¿Cómo se desvesa el beso, quien se queda con lo amado? Más que caminos corrientes nos grabamos con las manos Porque todo te lo llevas de mi amor ya tan tatuado Nunca podrás arrancarte lo que te dejé marcado Si me condenas a perderte, yo te condeno al pasado Y el fantasma de mi beso vivirá siempre en tus labios Y el fantasma de mi beso vivirá siempre en tus labios Volverás a amar, es cierto, te enlazarán otros brazos Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto Arrumarás mis recuerdos como se arruman los trastos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, ya serán besos usados Besos usados Ya serán besos usados Cuando dices que te olvides Que te olvides, ya no olvidarás mis labios